Centro de Espiritualidad Maya y Remedios Ancestrales Juan Maya cada día se dedica a realizar esos poderosos trabajos. Esas ceremonias que le ayudarán a retirar esa enfermedad desconocida. Ritual para romper toda maldad, maleficio y lujería. Juan Maya realiza florecimientos, protecciones, rituales de buena suerte, salud y prosperidad. El número telefónico 45672525 Recuerde 45672525 es el número telefónico y nuestras direcciones están apareciendo en pantalla en este momento. Recuerde Centro de Espiritualidad y Medicina Maya del Maestro Juanito de Samayacra.